¡Qué gusto saber que formas parte de esta hermosa comunidad! Me siento muy orgullosa de ti. Estas siete sesiones te ayudarán a conectar con el aquí y en el ahora. Pero antes de eso, por si no nos conocemos, déjame presentarme y poderte platicar qué es lo que vamos a estar haciendo durante estas siete sesiones. Mi nombre es Marilyn Chagoya, soy fundadora de la Metodología Velesia, en donde tenemos un movimiento y tenemos nuestro instituto. Tengo un anhelo muy profundo de dar a conocer el nuevo significado de la belleza. Y sé que mi misión en esta vida es dejar una huella de amor en cada una de las personas que voy conociendo. Y si está en mí, la oportunidad de compartir toda la información que me ha ayudado para cumplir mis sueños, planear mis metas, por ejemplo ser madre y emprendedora al mismo tiempo, el tratar de llevar lo más equilibrado posible mi integridad emocional, así como salir adelante de depresiones, de ansiedad, de creencias limitantes, te puedo dar mi palabra que si yo pude, obviamente tú también vas a poder con eso y con más. Claro, no ha sido fácil, es un trabajo diario y necesitamos un compromiso muy muy alto de tu parte y a ese compromiso yo le llamo amor propio. Por eso es que hemos creado esto para ti, porque yo creo en ti y porque creo que si te doy las herramientas que me han ayudado a mí, estoy seguro que en ti logrará el mismo impacto. Déjame decirte que el mindfulness llegó a mi vida para cambiarla y por eso es que te la quiero compartir. Es un tipo de imitación que aborda la atención consciente y plena. Esto quiere decir prestar atención a los pensamientos, sentimientos y comportamientos que están sucediendo en el instante. La principal diferencia entre mindfulness y la meditación es que la primera busca potenciar el enfoque, mientras que la segunda procura la relajación plena. Cuando hacemos mindfulness queremos ser conscientes de nuestra realidad, en cambio la meditación nos permite desprendernos por un momento de ella. Aquí encontrarás 7 sesiones que te ayudarán a conectar con el aquí y en el ahora, donde aprenderás algunas técnicas muy sencillas para calmar y relajar tu mente, logrando así enfocarnos en el presente. Solo tienes que seguir las indicaciones que te iré dando paso a paso. Pronto verás que la meditación es una facultad que todos poseemos y podemos entrenar. Cuando meditamos emocionalmente nos sentimos más estables, aumentan nuestra sensación de felicidad y desarrollamos nuestra capacidad de relativizar los problemas y adaptarnos a los cambios. La calidad de concentración mejora con tu primera meditación. De hecho, estas meditaciones son solo de 10 minutos. De acuerdo al estudio, el grupo que hizo la meditación de 10 minutos salió mejor en las pruebas de percepción y concentración. También demostraron mejorar el manejo de su concentración después de meditar. Así que te voy a enseñar cómo meditar desde cero. Meditar no es poner la mente en blanco, no es ponernos en una posición en específico. El meditar conmigo es aprender a controlar tus pensamientos y enfocarte en el ahora. Así que bien, sí te voy a dar unas ciertas técnicas que te van a facilitar el proceso. Como por ejemplo, no cruces manos, pies o dedos, porque esto te va a permitir dejar fluir la energía y dejar correr tu flujo sanguíneo. Siéntete cómodo y enfocado. Centra tu atención en la respiración. Acepta los pensamientos que van insurgiendo y sigue adelante. Poco a poco vas a ir aumentando el tiempo en el que le dedicarás a las meditaciones. Pero eso sí, te invito a incluirlo en tu día a día. La meditación mindfulness te invita a practicarlo en toda tu vida. No nada más en esos 10 minutos que le dedicas. Es aprender a llevar a la vida una vida mindful. Ahora bien, si ya eres experto meditando, seguro será más fácil para ti. Pero ahora me gustaría enseñarte cómo practicar mindfulness en el día a día. Como por ejemplo, yo te invito a buscar un espacio tranquilo para poder realizar respiraciones controladas. La meditación no solo detiene la divagación mental, sino también construye más conexiones entre las distintas partes del cerebro. Efectivamente, vuelvo a conectar con el cerebro al presente. Y el efecto dura. Según en un estudio del 2008, encontró que las personas que practicaban meditación mindfulness eran más felices. Y lograban tener un efecto hasta por 8 semanas. Imagínate la belleza de hacerlo diario. Nadie puede sanar por ti. Así que venga, inicia tomando acción y conciencia del hermoso regalo que tenemos, nuestro hoy. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de Lesia. Te invito a recibir todas las novedades de los cursos y los contenidos exclusivos que preparamos para ti. Así como también al contenido gratuito que compartimos diariamente en nuestro grupo privado. Si aún no formas parte de él y te gustaría formar parte, únete a través de nuestras redes sociales. Y juntos dejemos una huella de amor. Comencemos. Gracias. Gracias.